Llegamos ayer a Frankfurt, llegamos por la noche, solo vimos la estación de Haupenhof, que es la que está en nuestro hotel. Es esta, ahí atrás. Y cenamos. Y cenamos una salchicha, Frankfurt y cerveza. Ahora vamos al Theroper, que es un edificio de la O, donde hacen ópera espectáculos y cosas adversas, creo. Y nos hemos comprado un pretzel para ir medio desayunando hasta que nos sentemos. Por fin hemos llegado al Theroper después de cruzar este parque de ahí. Es un poquito largo, tiene estatuas y tal, está chulo. Además, si mires hacia arriba, son todos edificios supergrandes de empresas y tal. Y el Theroper, que es el edificio de aquí, que si le quería hacer una foto me ha jodido ese camión del medio, que no tiene mucha pinta de que se vaya a quitar. Vamos a hacerlo por fuera, porque por dentro creo que no podemos entrar, si no vamos a un espectáculo. Qué dudo que haya ahora a las 10 de la mañana. Y nada, ahora iremos para el centro, creo. Le mando un beso a los pan de pablo. Después de haber estado en una especie de corte inglés, que hemos ido a la parte de arriba, que era cafetería con vistas. Con las vistas que estaréis viendo ahora. Así es. Hemos llegado a la White House, a la casa de White, que era un escritor de aquí. White. White, sí, White. Como se diga, yo no sé si lo está diciendo correctamente. Yo tampoco seguro. Y nada, no vamos a entrar, porque tampoco nos interesa mucho esta teléfono turística, así que vamos a seguir hacia el centro. Pero solo curiosidad es esta percada de aquí. Si podéis verla, ya sabéis que está aquí. Llevamos un rato en un centro mexicano que se llama Mike Tate. Porque pablo no hace más que ver fricadas de Lego. Porque no me dejan tras ni alzara ni nada de hecho. Y había una tienda de DJI de drones y había uno que era más grande que nosotros dos juntos. Sí, sí. Y nada, el centro mexicano está súper chulo, porque es toda la pachada de cristal. Y está en la zona central, que es la de Hogwarts, o como se pronuncia. El alemán de Pablo. En la zona central. Laura está muy contenta porque está aquí en la tienda de Maggi y es súper fan del puré de patata de Maggi. Pero no hay puré de patatas. Sí, hombre, es lo que hemos visto. Pero hay muchas salsas. Si alguien me quiere hacer feliz, puré de patatas. Y ahora vamos hacia la plaza del ayuntamiento. La plaza central se llama Romenberg. O Romenplat, aunque he ido a poner el GPS Romenplat. Y me ponía que tardábamos un día y diez horas andando, así que creo que no la hay. Que es la plaza del ayuntamiento y eso. Vamos a ver si vamos por allí. Y vamos a ver si deja de llover una puñetera a ver. Un puré de patatas o un puré de patatas. Por fin estamos en la plaza, que estaba bastante cerca. Y hemos pasado de estar entre edificios a la zona antigua del ayuntamiento, que es bastante, bastante... Es bastante bonita, ¿por qué? Mira. Es como una ciudad que está llena de edificios súper modernos y a la vez súper antiguos. En esta plaza tenemos el ayuntamiento, que es lo que estáis viendo. Luego, las casas antiguas estas... Bueno, antiguas. Que tienen la fachada esta por aquí. Luego, esto no sé qué es. Se dan más casas y por ahí tenemos más casas de este tipo. Al final vamos a comer en un barrio típico... No sé cómo se llamaba. Sausagen o algo así. Está al otro lado del río este, que estamos viendo. Es un sitio que hay restaurantes con comida tradicional de aquí. Yo ya la probé en Múnich, pero quiero probar otra vez Codillo y Puri Gurss y estas cosas. Y cerveza, por supuesto. Así que nada, luego usamos cómo se pone de gorda. ¡Qué tonto! No, si solo como yo, ¿eh? Solo como ella. Pablo no come. Él solo mira. Yo miro solo. Él solo mira. Y estamos tomando una bebida que se llamaba... No me acuerdo. Es hidra. Pero es como si era. Es hidra. Hemos feo estas dos. Se venden distinto color. Esta es como más seca y esta es como más sacia, por así decirlo. Ya pone como una gordita. ¿Qué te parecen los platos? No, no, no. ¿Estás bueno, no, no? Sí. Madre mía, ¿cómo te vas a poner? Como una gordita. Ya, ya, ya. Bueno, pues ya hemos salido de comer y la verdad que había poca gente, se estaba muy tranquilo. Hemos comido genial, la atención fantástica, no es nada caro y se come muy bien. Además, comió jodillo y trabó un plato que era como un escalope con una salsa de siete hierbas que estaba tremenda. Que se lo ha comido toda. A mí la salsa me recordaba, la salsa deluxe del McDonald's, pero mejor, pero mejor, mucho mejor. Y estamos en el barrio ese, además merece la pena venir a dar una vuelta porque es súper típico todo. Por la noche seguramente quemado. Con casitas, con un montón de banderines y tiene pinta de haber muchos garitos por aquí en plan tomar cervezas y eso. Por cierto, en la puerta del restaurante este había una estatua de una mujer que cada X segundos escupía agua por la boca y casi mentaba. Bueno, os voy a relatar lo que ha pasado. Yo le he dicho la torre, el símbolo del euro, yo le he dicho que estaba para la izquierda. Al principio he dicho, ah, pues para la zona derecha no vamos a ir. No, a mí me sale para la derecha, pues hemos llegado aquí a un sitio. Hemos llevado al Banco Central Europeo, que también tenía sentido que estudies a lo mejor ahí el símbolo del euro. Lo hemos vuelto a mirar y nos habías en dirección contra ya 30 minutos hablando, pero íbamos a coger un crucero, a lo mejor. Que duraba 50 minutos, pero ya no lo estamos haciendo. Pero me he fijado y el recorrido que hacía es el que nos hemos hecho hablando, así que, eh, ahorrador, chaval. Ahorrador de la vía, me voy a beber unas copas esta noche por lo que nos hemos ahorrado. Un Jagermaster, bueno, yo le dejo en el hotel y me voy yo. Pues yo a mis fans les digo que les quiero un montón. Y ya está. A ver, no es para seguir de amor, tengo que darle algo a este que va a caer a mi derecha. Y aquí tenemos el río Main. Ya hemos encontrado el símbolo del euro. Los chinos aquí se hacen fotos con el símbolo y un billete de 50 en la mano, no entiendo por qué, la verdad. No lo sé, está aquí el símbolo del euro. Y ahora vamos a ir a subir a la torre y se ven las vistas antes de que no se está. Aunque de noche también tiene que estar chulo, pero por si hagas un. ¡Vámonos! Ya estamos arriba del Main Tower y son 200 metros. Unas vistas que no veas y es el 360 grados. Y mueremos el contraste que hay entre la zona antigua y en la que estamos, que es la zona de los egipcios. Y la verdad es que impresiona bastante. Son muchos metros, son 200 metros de altura. Y con la antena esta son, no sé siquiera, 250 o 230 o algo así. Una basada, recomiendo. 750, 50 ya en presa. Hemos ido al Hotel Fleming a intentar ver el ascensor continuo, pero estaba ya... ya no funciona. Pero lo hemos visto. Estamos en unas cabinas individuales que hay aquí en el aeropuerto de Frankfurt, que son semi cerradas. Y tienen para cargar el móvil, etcétera, etcétera ahí. Y tienen esto también, para enchufar el móvil. Y estos son altavoces, para no molestar a la gente, ver sus felices y escuchar tu música y eso. Y está muy guay. ¿Qué estás poniendo? ¿Qué te has pedido? Pues es un Donut Light. ¿Light de qué? Con café light. ¿De Oreo Light? Sí. ¿Es Donut de Oreo Light? Sí. Te vas a poner bien, ¿eh? Sí, tú también te vas a poner fino, Felipe. Sí, sí, sí. Madre mía. Te vas a tomar luego una Currywurst. Sí, esa. Esa ahí. Sí. Currywurst. Currywurst. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!